Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este nuevo vídeo de Academia Half, en este caso un vídeo de matemáticas donde vamos a enseñar a restar sin llevadas, a restar de forma muy simple con las restas más fáciles, pero en este caso ya no solamente son de una cifra o dos cifras, sino que también vamos a hacer restas de tres cifras y vais a ver que se resta exactamente igual de esta forma, tanto si son dos, como si son tres, como si son cinco, seis, siete, veintiocho mil cifras, me da igual. Son restas sin llevadas todavía, estamos empezando, estamos en segundo de primaria, estamos principio de tercero de primaria y vamos a practicar estas restas para asimilar bien cómo es el procedimiento de la resta. Ya sabéis que restar es quitar, es decir, a un número de arriba que se llama minuendo, le quito el numerito de abajo que se llama sustraendo y me da una diferencia o resultado. A ocho le voy a quitar dos, a ver cuánto me da. A doscientos cinco le voy a quitar cincuenta y siete y tengo que averiguar cuánto me da. En este caso es muy fácil hacerlo de cabeza, seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en este caso es más complicado, ¿verdad? Doscientos cinco menos cincuenta y siete es bastante complicado calcularlo, por eso tenemos que colocar la resta en vertical y hacerlo de esta manera. Bien, pues vamos a empezar por aquí, por la más sencilla. Ocho menos dos, si tengo ocho le quito dos, me quedan seis, ¿verdad? O de dos a ocho, ¿cuántas van? Pues van tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Van seis. Ocho menos dos es seis. ¡Qué fácil! Diez menos siete, seguro que de cabeza también lo sabéis hacer, ¿verdad? Pero no pasa nada. Ahora, diez menos siete, sé que son tres, pero esto sería una resta conllevadas. Es decir, porque a cero le puedo quitar siete, no, lo tengo que transformar en un diez, ¿verdad? No es un cero, le pongo uno de delante y es un diez. Diez menos siete, sí, siete serían ocho, nueve, diez. De siete a diez van tres. Y este uno lo bajaría aquí abajo. Me llevo uno, le pongo un puntito. Ya no es un cero, sería un uno. Uno menos uno, cero. Esto, chicos, es un adelanto de lo que son las restas conllevadas, que nos las vamos a encontrar ya en el siguiente vídeo o dentro de un par de vídeos las tendremos. Y es lo más habitual, que siempre cuando se reste se puede hacer también conllevadas, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy introduciendo aquí un poquito para que lo vayáis asimilando. Pero nosotros seguimos restando sin llevadas, como por ejemplo este caso. Tenemos que veinticinco menos veintiuno, ¿cuánto es? Pues si yo a cinco le quito una, si tengo cinco caramelos y alguien me quita uno o me como yo uno, me van a quedar cuatro, ¿verdad? Pues cinco menos uno son cuatro. O lo que es lo mismo, de una a cinco, ¿cuántas van? Dos, tres, cuatro, cinco, van cuatro. Ahora, paso a la siguiente columna. Si tengo dos y me he quitado dos, pues me van a quedar cero. Si tenía dos magdalenas para el recreo y me he comido las dos magdalenas, me quedan cero magdalenas. Vamos ahora con esta, ochenta y ocho menos trece. ¡Ah, ojo! Ya sabéis que siempre tenéis que empezar a restar por la columna de la derecha, por la columna de las unidades, no por la de las decenas. Por aquí no se empieza. Yo no empiezo esto diciendo ocho menos una, siete. No, se empieza por la de las unidades. ¡Maestro, maestro, si me da lo mismo! Ya, pero no. Te da lo mismo en este caso, pero luego, más adelante, cuando hagamos unas restas conllevadas, unas restas un poquito más difíciles, que es lo más normal del mundo, no te dará lo mismo. Así que, por favor, no cojas esa manía, no cojas ese vicio, ¿vale? Empieza siempre por aquí, por las unidades. No dirás que no te lo he dicho. Entonces, si a ocho le quito tres, ¿cuántas me quedan? O lo que es lo mismo, de tres a ocho, ¿cuántas van? Pues van cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Van cinco. Y si a ocho le quito una, pues ocho menos una va a ser el anterior, siete. Ochenta y ocho menos trece es setenta y cinco. Vamos con esta, que es la primera de tres cifras. Me da igual que tenga dos, como que tenga tres, como que tenga diecisiete millones de cifras. ¿Me da lo mismo? Hombre, diecisiete millones de cifras no me da lo mismo, porque estaré haciendo restas hasta el sábado del año dos mil veinticinco. Bueno, a lo mejor este vídeo lo estoy pidiendo ya en el dos mil veinticinco. Pero bueno, estaré mucho tiempo haciendo restas y no interesa. Vamos, para eso están los ordenadores. Pero bueno, que sepáis que es lo mismo dos cifras que tres, que cuatro o que cinco. Lo vais a ver. A cuatro le quito una. Pues, ¿cuántas van de una a cuatro? Van dos, tres y cuatro. Van tres. A tres le quito dos. Pues tres le quito dos, me queda una sola. Va una. Y a dos le quito una. Si tengo dos lápices y uno se me pierde, pues me va a quedar un lápiz solo. ¿Qué significa esto? Que si a doscientos treinta y cuatro le quito ciento veintiuno, me quedan ciento tres. ¿De acuerdo? Vamos a por esta. Y ojo, que aquí nos vamos a encontrar otra vez algo peculiar. Y es la resta conllevadas. Mirad. 205 menos 57. Lo primero que he hecho ha sido colocar unidades debajo de unidades. Decenas debajo de decenas. Y la centena esta la dejo aquí sola porque aquí no hay ninguna centena, ¿verdad? Aquí en todo caso habría un cero. ¿Vale? Para colocarlo de esa manera. No colocaría nunca el cinco aquí y el siete aquí. ¿Vale? Eso es importante. Siempre hay que colocarlo así, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de centenas, etc. Y empiezo por aquí. ¿A cinco le puedo quitar siete? No, maestro, qué mal. Si es que se coloca el número más grande arriba. Ojo. Pero es que este número es el más grande. Lo que pasa es que en este método de ir restando unidades a unidades, decenas a decenas, por columnas, va a pasar esto. Y esto se llama resta conllevadas. Y es algo que vais a ver muy pronto. Lo voy a hacer aquí para que lo vayáis asimilando, pero no es motivo de este vídeo. No es lo que tenéis que aprender a hacer ahora. Mirad. A cinco no le puedo quitar siete, entonces le pongo un uno delante y lo transformo en un quince. Si a quince le quito siete, ahora sí puedo hacerlo. A quince menos siete me cuesta trabajo. No pasa nada. Vamos a hacerlo de siete a quince. Tenemos ocho, nunca empiezo por el siete. Ojo, nunca digo siete, ocho, no. Empiezo por el siguiente al siete. Por el siguiente el que hay aquí abajo. ¿Cuál es el siguiente? El ocho. Muy bien. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. De siete a quince van ocho. Y a continuación que digo ocho, digo y me llevo una. Y siempre meto esa coletilla ahí para que no se me olvide. De siete a quince, ocho y me llevo una. ¿Dónde me la llevo aquí? Me caigo. Y pongo ese puntito. ¿Qué significa todo esto que yo hago de uuuh? Pues aparte para que penséis que este maestro está loco y no pasaría nada por estarlo. Eso significa que este uno que está aquí me lo llevo al número de abajo y se lo sumo al de abajo. Ya no es un cinco, ahora es un seis. Cinco menos una, cinco más una, perdón. Cinco más una que me llevo seis. Repito. Quince menos siete, ocho. Y me llevo una. Ya no es un cinco, es un seis. Ahora, a cero le puedo quitar seis. Tampoco, porque a cero no puedo quitar seis. ¿Qué hago? Pues le pongo el uno delante. A diez le quito seis. Sí, diez menos seis es siete, ocho, nueve y diez. Y es cuatro. Y me llevo una. Y esto no es un cero, es un uno. Dos menos uno es uno. Doscientos cinco menos cincuenta y siete son ciento cuarenta y ocho. Y esto ha sido una resta, chicos, conllevadas, además de las complicadas. Para que veáis que el mundo no es tan fácil como parece aquí. Pero no pasa nada porque una vez que dominemos esto bien, esto también lo dominaremos, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos ahí en segundo plano, lo habéis visto, pero tampoco es motivo para que lo tengáis que saber ya, 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 ¿vale? Vamos a por esta, que son de las que ya no sabemos. Seguro que la sabéis hacer bien. Empiezo, como siempre, por la derecha, por las unidades. Nunca empiezo ni por las centenas ni por las decenas. Empiezo por la columna de las unidades. Y ojo, tengo que intentar siempre colocar el número bien debajo. No hagáis siete menos seis, ah, uno. Y empiezo a colocarlo por aquí. Y al final termino aquí, en el córner. No, cada numerito debajo. Por eso siempre la libreta de matemáticas siempre procuramos que sea de cuadros, ¿verdad? Para que esos cuadros nos guíen. Perdón, y nos sirvan de referencia para saber dónde voy a colocar cada número. Pues siete menos seis, muy fácil. Si a siete le quito casi todos, le quito seis, me queda solamente uno. ¿A siete le puedo quitar cero? Sí, claro. A siete no le quito nada, pues se queda el siete igual. Yo me llevo siete chupachús a clase y no me como ninguno porque el maestro no me deja comer chupachús en clase. Pues me llevo a mi casa a la vez los siete que me he llevado, lógicamente. Y a ocho le puedo quitar cuatro, sí. Ocho menos cuatro es de cuatro a ocho, ¿cuántas van? Cinco, seis, siete y ocho van cuatro. A ochocientos setenta y siete le quito cuatrocientos seis, me quedan cuatrocientos setenta y uno. Y vamos a por la última. ¡Qué difícil, qué difícil! Que es de cinco cifras, ni más ni menos. ¡Qué maestro más malo que nos quiere complicar la vida! Pero si es que es igual. Se resuelve exactamente igual que las demás. De hecho, estoy convencido de que soy capaz de resolverlas. Por eso os doy unos segundos, pausad el vídeo, intentadlo, ya verás cómo sale. ¡Adelante! Bien, ¿lo tenéis ya? Seguro que sí, chicos. Voy a resolverlo rápidamente para que comprobéis el resultado, ¿vale? A tres le quito cero y me quedan tres. A nueve le quito una y me quedan ocho. A ocho le quito cinco y me quedan tres. A cuatro no le quito nada, le quito cero y me quedan cuatro. Y a dos le quito una y me queda una. Este número es el catorce mil trescientos ochenta y tres. Una cosa también que tenéis que tener en cuenta. Y es que el puntito de los miles, aquí, cuando estoy haciendo las restas, cuando los coloco, igual que cuando haga divisiones, cuando haga multiplicaciones, cuando haga sumas, no hace falta ponerlo, porque os va a complicar, os va a meter más información ahí que realmente no necesitáis. Y aquí en el resultado, pues sí, lo podéis poner y ya está, porque ya con esto no hay que hacer nada más, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿La tenéis bien? Seguro que sí. Si habéis visto el vídeo anterior, este vídeo, habéis practicado bastante en clase y estáis trabajando, seguro que esto ya sabéis hacerlo. Y es el momento casi casi ya de pasar a estas restas conllevadas que me temo que van a dar a un quebradero de cabeza que otro a más de uno. Pero bueno, para eso estamos, para practicar, para aprender y para lograr superar cualquier dificultad que nos encontremos, ¿vale? Para eso estamos nosotros aquí, los maestros, para enseñaros todo lo posible de la mejor manera posible. Gracias por haber venido a ver este vídeo de matemáticas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!